Hola, en este video vamos a referirnos a otro tema muy importante en la señalización intracelular que es la fosforilación de proteínas. Veíamos en un video anterior que en los organismos multicelulares las células están rodeadas por un universo complejo desde el punto de vista químico que está formado por otras células, por la sustancia extracelular formada por todas las células y por moléculas solubles segregadas también por elementos celulares. Tanto las moléculas solubles como las otras células, la interacción a través de moléculas de adhesión y reconocimiento y las proteínas elementos de la matriz pueden constituir señales que afectan la fisiología y el comportamiento de estas células. Esas señales vimos que trabajan actuando sobre receptores ubicados en la membrana los cuales se activan y provocan la estimulación de una serie de reacciones químicas que en conjunto llamamos vías de señalización intracelular que son las que terminan en definitiva produciendo los efectos biológicos característicos de cada una de las señales. Esta flechita indica que hay algunas señales que no no realizan todas estas vías sino que simplemente pueden atravesar las membranas, moléculas pequeñas, lipofílicas, pero no vamos a hablar ahora. Vimos además que las células regulan su fisiología compleja utilizando básicamente tres mecanismos moleculares, la regulación aloestérica, la regulación por el ciclo de las proteínas G y la regulación por su ciclo de fosforilación de proteínas G, el cual nos vamos a referir en este vídeo. La fosforilación de proteínas es una reacción que puede sufrir muchas proteínas que consiste en que esta proteína incorpora un fosfato proveniente del ATP pasando a ser una fosfoproteína. Esta reacción es catalizada por encima llamadas proteínas quinazas. La reacción es reversible. Este fosfato que se ha incorporado aquí por fosforilación puede ser hidrolizado, liberado por acción de una fosfatasa. Ambos, por lo tanto, estamos en presencia de un fenómeno que es bidireccional, lo cual lo convierte en un tipo de mecanismo molecular apto para trabajar en la señalización, apto para trabajar activando e inhibiendo funciones. Siempre esto de que sean reversibles es muy importante, porque van a actuar estos mecanismos moleculares como verdaderos interruptores o llaves encendidas y apagadas. Por eso es importante que sean reversibles. Es una modificación post-traducional. La fosforilación de fosforil a las proteínas que ya han terminado su traducción. La unión del fosfato se realiza en forma covalente y acabamos de decir que es además un fenómeno reversible. Consiste en la formación de una unión de tipo fosfoéster entre uno de los aminoácidos, un recibo aminoacídico de la proteína y el fosfato gamma de la pp. Ahora bien, no cualquier recibo aminoacídico de la proteína puede ser fosforilado, sino que solamente son fosforilados los residuos serina, teronina y tirosina. La reacción, debido a la energía libre que libera el enlace del ATP, está desplazada a la derecha. Y además hay una abundancia del ATP en la célula. Eso hace que el equilibrio esté desplazado hacia la fosforilación. Por lo tanto, esta reacción se va a producir sin problemas, digamos, termodinámicos, siempre y cuando las quinazas, las proteínas quinazas estén activas. Entonces, toda la regulación de la fosforilación de proteínas se basa fundamentalmente en la regulación de las enzimas que regulan el estado de fosforilación de proteínas. ¿Qué sistemas celulares son regulados por fosforilación? Hace un tiempo atrás era más fácil explicar esto. Hoy en día sería más fácil decir qué sistemas celulares no son regulados por fosforilación. Porque sabemos que es un mecanismo de regulación fisiológica muy extendido a una enormidad de funciones celulares. El cambio, el estado de fosforilación entre proteína y fosfoproteína de diferentes proteínas sustratos regula enzimas, proteínas reguladoras y proteínas estructurales, elementos del citoesqueleto, canales, bombas, factores de transcripción, otras quinazas y fosfatasas que a su vez terminan regulando el estado de fosforilación de otras proteínas. Prácticamente todas las funciones celulares. ¿Y quién regula ese estado de fosforilación? Bueno, señales extracelulares pueden cambiar el estado de fosforilación de proteínas. También controladores del ciclo, como ya se han estudiado en otra parte de este curso. Y en el caso de unicelulares, como las levaduras, por ejemplo, el estrés ambiental, por ejemplo, la falta de nutrientes, también pueden desencadenar este tipo de mecanismo. ¿Y qué ocurre cuando se altera el estado de fosforilación de citoesqueletos, factores de transcripción, canales, bombas, etcétera? Se produce una respuesta. Quiere decir que estas señales van a producir una respuesta a través de estos mecanismos. Vamos a tratar de entender cómo opera este efecto. Decíamos que serina, trionina y tirosina son los aminoácidos que pueden ser fosforilados. Son fosforilados por dos tipos de enzimas de proteínas quinazas diferentes. Las tirosina quinazas, que catalizan la incorporación de fosfato en un residuo de tirosina, y las serinatrioninas quinazas, que hacen lo mismo, pero en un residuo serinatrionino. Esta clasificación inicial tiene mucho más que un interés bioquímico, y tiene un interés, como veremos, biológico central. Porque ambas familias de quinazas son reguladas de distinta manera, se activan de distinta manera, y regulan distintas funciones. Entonces importa esa distinción. Existen muchas proteínas quinazas. Este es el primer problema que nos enfrentamos cuando queremos hacer, como ahora, una especie de visión sumaria de este tema tan extenso. Vean ustedes, se calcula que aproximadamente el 2% de nuestros genes codifican proteínas quinazas. El 2%, son muchísimas quinazas. El 30% de todas nuestras proteínas, las especies proteicas que tenemos, un tercio, pueden ser, a su vez, modificados funcionalmente por su estado de fosforilación. Tenemos algo más de 500 genes, nosotros, seres humanos, que expresan, perdón, que codifican proteínas quinazas. Y de ellos, más o menos la mitad están implicados en enfermedades, incluyendo, por ejemplo, el cáncer. Quiere decir que son muchas, son muy importantes, y además tienen importancia fisiológica, e incluso, como ven ustedes, importancia biomédica. Con esta abundancia de proteínas, resulta muy difícil pensar en esbozar un mecanismo que explique cómo se regulan, porque son tantas que existen una infinidad de mecanismos distintos de regulación de la actividad de estas quinazas. Vamos a hacer el intento, sin embargo, de verlo de una manera general. Podríamos decir que las proteínas quinazas poseen dos estados, un estado inactivo y un estado inactivo. La diferencia la da la asociación con un activador, representado por esta figura en el dibujo, que lo que hace es asociarse con un sitio regulador y liberar un sitio catalítico para que actúe. Muchas veces el regulador y el sitio catalítico están en la misma cadena peptídica, otras veces están en cadenas peptídicas separadas. Pero asociadas de distinto modo. Pero el concepto sería, tenemos un sitio catalítico reprimido por la unión con un regulador y la unión con un activador libera esa actividad catalítica. ¿Quién puede ser esta figura que está activando y liberando la quinaza y liberando su actividad? Pueden ser ciclinas, pueden ser segundos mensajeros, puede ser la unión con ligandos extracelulares, en el caso de proteínas quinazas receptores, o puede ser muchas veces la propia fosforilación de la quinaza. En el caso de las ciclinas, esta es nuestra quinaza inactiva y nuestra quinaza activa. La quinaza, como ven ustedes, pasa a un estado activado cuando se une con una proteína reguladora del ciclo celular, denominada ciclina. De manera que, cuando las células recorren su ciclo celular, en distintas fases del ciclo, sintetizan ciclinas que son proteínas reguladoras de proteínas quinazas, eso activa estas proteínas quinazas, luego las ciclinas son degradadas y eso hace que las quinazas se inactiven. Ustedes estudiaron ya algunas ciclinas y estudiaron quinazas dependientes de ciclinas, o CDK por su sigla en inglés. Bueno, este es el mecanismo. En este caso, la ciclina estaría activando para aquí. El segundo caso son los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros, en cambio, no son proteínas, sino que son moléculas muy pequeñas. Pequeñas, como ácidos grasos, sinusito de fosfato, diácido de glicerol, el calcio, algunos nucleótidos, pueden actuar como segundos mensajeros. Se unen al sitio regulador y liberan de esa manera la actividad catalítica por modulación anáutica. Por ejemplo, una señal puede unirse a un receptor y, a través de una proteína G que vimos en otro video, activar una enzima productora de segundos mensajeros. Pongamos, por ejemplo, la de milatos y clases. El aumento de concentración citosólico de segundos mensajeros va a tener este efecto, va a activar de esta forma alguna quinaza de serinatrionina. Las que se activan por este mecanismo son serinatrionina. Un ejemplo, la proteína quinaza A. Una hormona, por ejemplo, puede actuar en un receptor de membrana asociado a una proteína G heterotrimérica, la cual puede activar a la adenilatociclasa, que aumenta la producción de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, a partir de la ATP. Y este AMP cíclico va a activar a esta proteína quinaza, que se llama quinaza A, porque es proteína quinaza dependiente del AMP cíclico. La proteína quinaza A tendrá, a su vez, una serie importante de blancos efectores a nivel de la serie. Van desde factores de transcripción hasta canales de membrana. Tercera forma de activar una quinaza. Bueno, puede ser, tenemos que algunas quinazas que están ubicadas como proteínas transmembranas, tienen su dominio quinaza a nivel del citosol, pero tienen un dominio extracelular, que puede reconocer ligandos extracelulares, señales, por ejemplo, factores de crecimiento, factores de diferenciación, que se unen en forma específica a estos receptores y hacen que se active la quinaza. Las quinazas en este caso se activan por fosforilación, porque los dímeros, que así se forman, o a veces tetrámeros, de proteínas similares, se fosforilan entre sí, en un fenómeno que se denomina autofosforilación enteromolecular, porque cada una de estas moléculas fosforilan al otro, miembro del par o del tetrámero. Bien, acá vemos cómo la unión con un ligando extracelular puede determinar la activación de la quinaza a nivel citosol. Aquí está explicado en un dibujito más o menos lo que yo les contaba. Tenemos monómeros inactivos, receptores, este es el dominio catalítico, y aquí vemos que ocurre por unión con el ligando extracelular la formación de un dímero, y como resultado, esta quinaza fosforila a esta otra, ambas quedan fosforiladas, aquí y aquí son esos puntos rojos, y eso provoca que las quinazas queden aquí. Cuarto mecanismo, a menudo el más difícil de comprender, porque las quinazas son enzimas que fosforilan, pero a su vez pueden regularse por fosforilación. Claro, por fosforilación, por otra quinaza. Entonces tenemos una quinaza inactiva, que puede ser fosforilada en distintos lugares de la molécula, y eso provoca su activación. Obviamente que muchas veces se trata de la fosforilación por otras moléculas. Por ejemplo, este es el caso paradigmático de este tipo de mecanismo de activación. Aquí tenemos asociada a la membrana plasmática, una tirosina quinaza citosólica, denominada SARC. Si la SARC, esta quinaza citosólica, que todos tenemos en nuestras células, e incluso tenemos formas especiales en cerebro y plaquetas, se encuentra normalmente plegada sobre sí misma, en una conformación, como se representa aquí arriba, muy plegada, reprimida. Y ese dominio citosólico, catalítico, representado aquí por este color verde, se encuentra reprimido. Ahora bien, cuando esta quinaza, vean ustedes, se extiende, se libera, cambia su conformación, el sitio entonces queda en una conformación abierta y la enzima queda activa. Existe una fosforilación, un sitio de fosforilación, en la tirosina 527 de la molécula. Cuando esa tirosina está fosforilada, se puede unir a otra parte de la molécula, llamada dominio CH2, y eso provoca que la molécula se siente. Si este sitio, esa tirosina 527, no está fosforilada o se desfosforila, como se indica aquí, entonces la molécula se abre. Existe una mutación en una forma de SARC que hace que en lugar de tener aquí una tirosina, exista una fenilalanina. La fenilalanina no es susceptible de ser fosforilada. Por lo tanto, esta molécula de SARC, que aquí en lugar de tener una tirosina, tenga una fenilalanina, siempre va a estar en esta configuración extendida, activada. Y el resultado es la producción de un sarcoma, de un cáncer, porque esta enzima regula fenómenos que tienen que ver con el ciclo celular y la diferenciación. Entonces, esta enzima, que es tan importante, tan útil, pero a su vez tan peligrosa si se desregula, tiene como mecanismo de regulación esta fosforilación en este sitio. Incluso tenemos todo un gen dedicado a una quinaza que se llama quinaza del extremo carboxy terminal de SARC, cuyo único blanco molecular conocido es esta tirosina. Tenemos un gen reservado para mantener a SARC con la tirosina 527 fosforilante. Y regular este sitio. Hay en un 2% de genoma, como yo les decía, hay muchos ejemplos. Como cosas importantes, veamos que hay dos grandes mecanismos por los cuales se producen fenómenos de fosforilación. Uno es lo que llamamos la amplificación. La señal actúa sobre un receptor que provoca la activación de sistemas generadores de segundos mensajeros. Los segundos mensajeros difunden en el sitio plástico y afectan a numerosos ejemplares, numerosas moléculas de quinazas y cada una de ellas tiene distintos blancos. Entonces, a partir de una señal se produce un fenómeno de amplificación muy importante. El otro tipo de sistema en cambio, también comienza con una señal que actúa en un receptor, pero en este caso el receptor suele actuar sobre una quinaza que puede modificar la actividad de una segunda quinaza que a su vez modifica la actividad de una tercera quinaza haciendo un fenómeno de cascada de quinazas y se llama señalización en cascada. Esta forma es más común en las tirosinas quinazas y esta en las serinatironinas quinazas. Por otra parte, a través de fenómenos de amplificación, en general se regulan funciones que tienen que ver con el metabolismo celular, por ejemplo, o cambios que no son dramáticos desde el punto de vista de su activación o inhibición. En cambio, este tipo de señalización en cascada son utilizados básicamente por tirosina quinazas en funciones donde es mucho más importante el destino, la vida, la preservación de la vida del ciclo celular y la diferenciación de esas células. Este mecanismo es muchísimo más complejo pero tiene la ventaja de que cada uno de estos pasos es a su vez asiento de regulación. Quiere decir que una señal tiene varias chances de ser frenada o ser modulada antes de producir el efecto final. Bien, en un próximo video vamos a ver un poco cómo trabajan estos fenómenos de la señalización en cascada.